El semestre pasado había hecho un video donde desarrollamos un programa que genera la cerradura de Klin sobre un alfabeto dado. Entonces bueno, si ya viste la teoría, sabes que la cerradura de Klin sobre un alfabeto es todas las combinaciones que se pueden realizar con dicho alfabeto, desde cadena vacía hasta cardinalía infinita. El programa pasado funcionó bastante bien, de hecho hace lo que tiene que hacer, pero es un poquito más largo. Vamos ahora a desarrollar una versión mucho más sencilla, nomás que va a tener el inconveniente de que las cadenas que desarrolla, las cadenas que genera, no las hace en orden alfabético, parece que las hace en desorden y ahorita vamos a ver por qué hace lo que hace. Entonces, bueno, para este programa vamos a necesitar la librería STDO, bueno, el archivo de cabecera STDO.h, vamos a necesitar STDLib, no me acuerdo por qué. STDLib y, bueno, y String.h. String, eh, pa, String.h. Bueno, aquí este, en lo que es la, en main, vamos a in main, bueno, aquí en main sí vamos a hacer uso de los argumentos que va a dar la línea de comandos, para eso sí es importante poner estos, estos de aquí. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué, cómo se utiliza este programa. Entonces, bueno, vamos a, este, vamos a tener una variable entera. Bueno, no la vamos a enviar, lo correcto es poner sizeT, pero bueno, está bien, entero. Int, este, cardinalidad. Recuerda que la cardinalidad de una cadena es la longitud que va a tener, ¿sí? Y, este, y el alfabeto, y el alfabeto que va a manejar esa, que vamos a manejar. Pues, entonces, primero que nada, hay que validar que la cantidad de argumentos introducida sea igual a 3, ¿sí? Entonces, bueno, si la cantidad de argumentos introducida es igual a 3, vamos entonces a hacer lo que debemos hacer, pero en el caso de que no sea igual a 3, vamos a poner aquí este mensaje de error, ¿sí? Aquí, acuérdate que, este, en el sistema operativo tienes varios flujos, ¿sí? Este, uno de ellos es el flujo de salida de error, ST, estándar error, pues, STER. Y, bueno, vamos a poner aquí este uso, ¿cómo se usa este programa? Bueno, pues vas a escribir el nombre del programa, y, por ciento S, ahorita lo, vamos a tener, a escribir la cardinalidad, y, este, a continuación el alfabeto que queremos usar. El alfabeto. Ahí está. Bueno, entonces ese mensaje se manda error, y, ¿cómo saber el nombre del programa? ARC0. Bueno, ahora sí, en el caso de que el programa se haya invocado de forma correcta, la cardinalidad, pues, va a ser igual a, tenemos que hacer una conversión a TOI, o sea, alfanumeric to integer, de, de los argumentos recibidos, o sea, del primer argumento del programa, y, este, y vamos a hacer aquí la referencia al alfabeto, que el alfabeto, pues, va a apuntar hacia el segundo argumento recibido. Bueno, entonces, ahora sí, este, vamos a a ir creando las, las variables que necesitamos. Vamos a utilizar esta para ir almacenando las palabras, ¿sí? Las palabras que se van generando. Entonces, esto, pues, se utiliza para generar, para reservar espacio, reservar memoria, dinámicamente, o sea, crear arreglos, es con la función caloc, ¿sí? La función caloc va a recibir la cantidad de elementos, aquí ponemos cardinalidad más uno, y esto, esto es para dejar un espacio, o sea, reservar un espacio para el carácter de terminación de cadena, que siempre va, y luego, pues, esto ya con el tamaño que va a tener, este, un carácter, entonces, bueno, con esto ya creamos un arreglo de caracteres para almacenar las, las palabras. Entonces, bueno, este printf lo vamos a poner para representar a la cadena vacía, ¿sí? O sea, ponemos una línea en blanco para poner, este, las cadenas vacías, y vamos a escribir esta función, que va a ser la función generar, donde nosotros le vamos a ponerle la longitud actual, le vamos a poner la palabra, en este caso, caloc te pone puro ceros en el arreglo que acaba de crear, entonces la palabra, pues, por defecto, está vacía, vamos a poner la cardinalidad máxima, y vamos a mandarle, este, el alfabeto con el que queremos trabajar, bueno, ya es la, esto es todo lo que va a ser la función main. Bueno, aquí me faltó algo, este, vamos a poner, si entramos a esta parte, pues, quiere decir que terminamos correctamente, y si mandamos este mensaje de error, entonces vamos a terminar con una salida anormal. Bueno, este, ahora sí sigue, trabajar con la función que va a ser este, que se va a encargar de generar las cadenas, entonces tenemos aquí, este, generar, se llama la función generar, que va a tener como argumentos, bueno, va a tener, digo, como parámetros, perdón, va a tener un entero, un arreglo de caracteres, otro entero, y otro arreglo de caracteres. Vamos a escribir la función acá abajo. Entonces, ahí está, entonces esto se va a llamar n, que es este, la cantidad de caracteres que hemos generado actualmente, esta, pues, va a ser la palabra que estamos nosotros generando, la cardinalidad máxima, y el alfabeto, que vamos a estar utilizando. Entonces, si, si la cantidad de caracteres que hemos generado es menor que la cardinalidad máxima, entonces sí vamos a trabajar, es lo que se conoce como caso base, ¿no? Entonces, desde i igual a cero, ¿sí es igual a cero? Sí. Es que ya lo había hecho, pero pues ahorita lo estoy copiando para el video. Vamos, y esto, mientras esto sea menor que, o sea, esto lo vamos a estar haciendo para el alfabeto, ¿de acuerdo? O sea, para cada elemento del alfabeto, o sea, por eso vamos a recorrer el, o sea, desde i igual a cero hasta el largo del alfabeto. Entonces, si el alfabeto es de tres letras, A, B, C, pues esto lo vamos a hacer para cero, uno, dos, o sea, para la A, la B y la C, para cada letra del alfabeto. Y, ah, si esto estamos con qué, ah, sí, incrementar, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que la palabra en la posición n, o sea, por ejemplo, yo lo invoqué a esta función, la invoco con n igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, la primer posición, o sea, la palabra posición cero, va a ser igual a la letra del alfabeto que nosotros estemos manejando actualmente. Por ejemplo, digamos, si tenemos ABC, lo que va a hacer es que palabra en la posición cero va a ser igual a A, ¿sí? Entonces ya tienes la palabra A. Y luego, fíjate lo que pasa aquí, vas a generar pero ahora vas a generar con la letra siguiente, digo, con la longitud siguiente, o sea, ya puse yo la letra A aquí, ¿sale? Puse la letra A en la posición cero, o sea, que tenemos la palabra A, nada más A. Entonces, lo que vas a hacer ahora es volver a generar o volver a invocar la función generar de forma recursiva para que le agregue las letras faltantes. Entonces, ahora pues, vamos a mandarle eso, vamos a mandar la cardinalidad y el alfabeto. Esto siempre se va a estar mandando igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a crear la A y luego te va a poner este... y luego te va a volver a poner la A. Digamos que la cardinalidad sea 3, la primera cadena que te va a generar es la cadena A, A, A y luego la A, A, B y así sucesivamente porque esto lo va a estar haciendo de manera recursiva, ¿sale? Y... y bueno, ya que invocaste esta función, pues lo que sigue es que capes que capes la palabra poniéndole su carácter o su símbolo de terminación de cadena para limpiar cualquier letra que haya quedado posteriormente o lo que sea, pues ya la pones ahí. Entonces, ahí ya, por ejemplo, generaste A, A, luego A, B y así sucesivamente. Y bueno, yo una vez que terminaste de generar las palabras o la palabra actual, lo que vas a hacer aquí nada más es imprimir la palabra que acabas de generar. Entonces, vamos a ponerle aquí %s y... espérame tantito porque, pues es que este lo copié, digo, lo hice hace rato y ahorita lo estoy copiando y como que sí se me olvidan algunas cosas, pero... entonces vamos a mostrar la palabra que acabamos de generar y eso es todo, o sea, utilizando recursividad aquí creamos todas las combinaciones posibles con un alfabeto. Bueno, ¿cómo se utiliza? Vamos a compilar aquí make clean fatal error ¡ay, wey! Perdón. H mayúscula. Ahí está. Listo. Ok. Y bueno, vamos a ponerlo, Por ejemplo, si yo lo corro haciendo más, pues me dice que no, que estoy mal. Vamos a generar palabras o con cardinalidad 3 con el alfabeto ABC. ¿De acuerdo? Damos un enter y aquí, pues si te fijas, como te decía, primero pone una cadena vacía, luego AA, AAB, AC, y luego AA, ABA, y así sucesivamente te crea todas las cadenas posibles con este... todas las combinaciones posibles con ese alfabeto. Por ejemplo, puedo jugar, por ejemplo, puedo jugar con los paréntesis, paréntesis, abre, cierra, y la letra A, por ejemplo, cierro ahí, y ahí me genera todas las combinaciones posibles con paréntesis y letra A. O sea, puedo jugar mucho con esto, crear cualquier combinación de palabras. ¿Y qué uso tiene este? Bueno, que si yo, por ejemplo, invoco, por ejemplo, aquí, este con ABC, y yo, este, este, esto, con ayuda de algún reconocedor de expresiones regulares, pues puedo, por ejemplo, puedo invocar, o puedo elegir todas las cadenas que inician en A, y que, aquí, ¿cómo era este rollo? Bueno, todas las cadenas que inician en A, por ejemplo, ¿sale? Entonces, aquí pasa que agarra puras cadenas que inician en A, y así sucesivamente. Vamos a jugar mucho con esto cuando estemos viendo expresiones regulares. Y bueno, por lo pronto eso es todo, espero que este video haya sido de utilidad, haya sido claro, y, y pues nos estamos viendo para la próxima.